Léenos en www.ciudadano.news. Míranos en streaming por nuestro canal de YouTube. Escuchanos en 91.7 FM. Seguinos en redes sociales. Ciudadano News, una nueva manera de informar. La tenemos ya conectada, preparada y lista. La licenciada Analia Tarasiewicz, consultora organizacional, psicóloga. Además, Analia, bienvenida. Buenos días. Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Muy bien. Qué placer tenerte acá en Interactivo. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Por suerte. Estoy tranquilo. Sí, sí. Bueno. Muy bien. Temón que habíamos estado anticipando también con Carlos. Algo muy, muy actual, ¿no? Esta falta y generalmente lo metemos en generaciones. Hablamos de millennials o de centennials. Cómo se lo toman los boomers. Esto de no tener, no encontrar el límite entre el trabajo y la vida privada o el tiempo libre, ¿no? ¿Cuáles son, Analia, las principales razones a tu entender que, bueno, por las que digo, los empleados de hoy encuentran tan difícil este tema de desconectarse en su tiempo libre? Bueno, principalmente porque estamos en la cultura de la productividad, ¿no? Ahí va. Como que se juegan muchos factores, sobre todo los identitarios, el reconocimiento y tiene que ver con la visión de cada uno dentro de estos aspectos. Entonces, cuando vos vas al trabajo, si tenés de base problemáticas que son de identidad o de reconocimiento, eso va a aflorar mucho más rápido. Lo mismo que si tenés algún perfil más ansiógeno o más depresivo, cuando vos intentás salir de esa cultura y querés relajarte en tu casa, empieza a aparecer la culpa, la ansiedad, el miedo, la frustración, ¿viste? E incluso hay algo que se llama FOMO, que es Fear of Missing Out. Claro. Llega de perderse algo, algo que nos estamos perdiendo. Sí, tal cual. Pero ¿cómo actúa el FOMO en este caso? Trabajando más, no soltándole el laburo. Aumentar la productividad. Aumentar la productividad por FOMO. De estar en la rueda, ¿no? El hámster. Qué locura, qué locura y me encanta este debate, ¿no? Este paradigma de la productividad actual. A ver, también es un cóctel tremendo que tiene que ver con la era de la productividad, por un lado, y con, bueno, enfermedades mentales también, digo, en las personas, en las sociedades del mundo actual, que creo que no se habían registrado nunca en la historia de la humanidad. Ahí tenés un cóctel tremendo. Y me falta un elemento, que también quiero que opines y cómo lo ves. Tecnología, ¿no? Cuestiones que te llegan de toque. Un mensajito que te llega, un video, un documento que podés mandar, un mail, y todo es así de fácil. Y estás omitiendo la llegada a los robots, ¿no? O sea, todo el material artificial que está haciendo un cambio muy grande en todo lo que es el día a día, de un montón de rubros que quizás todavía no ha llegado a la masa, ¿no? A todos, pero en un montón, incluso en la radio, en las agencias, en la minería, en aspectos tecnológicos también, en redacciones, bueno, en atención al cliente, en un montón de lugares que ya incluso está ocupando los lugares del propio humano. Entonces digo, bueno, desde que tenés un montón de cosas para responder, un montón de estímulos para mirar, y además se vienen otros miedos nuevos, de cosas que nunca enfrentamos, se complica la salud mental ahí. Definitivamente, guau. Carlos también tiene para hacerte preguntas. Yo por lo menos quiero cerrar por ahora con esta cuestión de los jóvenes, ¿no? Del quiet ambition, que empiezan a detectar, bueno, no que no quieren crecer, porque saben que les conlleva más estrés también y todo, y prefieren quedarse con la ambición como están, ¿no? ¿No? ¿Sería una suerte de luz al final del túnel esto, que viene a cambiar un poquito esto de poner límites a los trabajos o a las ambiciones, a los sueldos, a las responsabilidades? ¿O por qué pensás que surge todo el quiet ambition? Como todos estamos en un momento de transición, entonces hoy que no haya liderazgo en un momento, aunque sí se necesita, y que las nuevas generaciones no quieran empezar a tomar estas cuestas, porque necesitan tener otro tipo de vida, y bueno, va a tener que transformarse la forma de liderar. Por lo tanto, no solamente adicionamos estos cambios que estamos diciendo, sino también dentro de las organizaciones va a haber cambios de, bueno, a ver estos equipos, si van a ser todos bajo el marco del empleo, si van a estar dentro del freelance, si van a, cómo se van a liderar, qué es el liderazgo, viste, empieza a haber como toda una cuestión más filosófica. El quiet ambition significa como la ambición silenciosa, donde las personas no quieren asumir estos puestos de liderazgo. Entonces tenés como focos de incendio que se van prendiendo. En algunas organizaciones ya es grave, en otras no, porque, viste, qué sé yo, capaz que el que está escuchando y tiene un negocio en el barrio o tiene una pyme como muy tradicional, esto ni lo escucho todavía. Pero ya van sumándose jóvenes, ¿no? Que empiezan a decir, no, esto ya lo vimos, ¿no? Yo hasta las cinco no tengo fútbol, no, esto que está buenísimo. Pero hay que empezar a compensar, porque estas generaciones lo que hicieron fue justamente, che, pará, papá, vos estás enfermado, yo no quiero trabajar con vos. Claro. ¿No? Definitivamente. No, no, y ven, claro, que el padre tiene dos intervenciones de miocardio, digo, por el laburo, y iba a decir, no, no, evidentemente si no es el camino, no sé por dónde será, pero no es así. No es laburar y labura el camino. El otro día veía un papá que le hablaba delante del hijo y decía, bueno, lo que pasa es que yo llegué hasta acá y tengo toda mi empresa y tengo el Mercedes afuera, así literal, decía, tengo el Mercedes afuera, pero tengo dos infartos, tres estén. Y el pie me miraba y me decía, como diciendo, yo no quiero eso. Y él le quería heredar la empresa al chico. Y el chico me decía, no quiero, no me quiero morir, decía, ¿viste? Fue tremendo. Qué buen ejemplo para hablar un poco de todo este traspaso generacional y de ideas cultural que se está viviendo hoy en día. Charlie, adelante, dale vos. Bueno, a ver, tampoco para extrapolar ni por uno ni por otro, pero esto de no ser capaces de desconectarse y separar la vida personal y el trabajo, obviamente tiene efectos negativos sobre la salud mental, la salud física. Me imagino, estrés, ansiedad, problemas de sueño. Bueno, ¿cuáles son los aspectos bien negativos como para poder entender de que no está tan bueno tampoco ser súper productivo, estar todo el tiempo pensando en el trabajo? Hasta hay personas que sueñan con el trabajo y resuelven situaciones soñando. Creo que todos pasamos en algún momento por eso. El problema es cuando se convierte en una forma de vida o en un periodo muy extenso. O sea, cuando estamos en picos de trabajo es normal tener esos picos de estrés que hacen que uno, viste, lo pueda cortar y quede como pasado de rosca. El problema es cuando esto se hace crónico y de repente tenés como otros síntomas que ya empiezan a impactar en lo psíquico, en lo físico. Empiezas a tener muchos pensamientos rumiantes, empiezas a tener ya incluso hasta momentos de despersonalización. A veces hay pérdida de espacio y tiempo, no sabés en qué día estás. Pero como algo normal, te digo, ¿eh? Claro, claro, claro. Si te voy a ir al lunes, miércoles, se me pasó ya todo el día. O llegás al trabajo, saludás a todos y después te volvés y decís, che, a vos te saludé, vos decís, sí, me acabé de saludar. Claro, empezás a tener menos foco atencional, más estrés, vas a tener más problemas, capaz, con tus relaciones, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos. Te introvertís más, ¿no? Son todas cosas que empiezan a pasar y que a veces son media cuantagotas. Entonces la persona va cayendo en la red de la araña, ¿no? Claro, el síndrome de la rana hervida, ¿no? Se va cocinando de a poquito y no te das cuenta. Cuando querés accionar, si es que ya es muy tarde, ¿no? Bueno, Lalia, vos sabés que conversando con Carlos, antes de tener la nota con vos, digamos, también vamos a buscar algunas claves. Te queremos preguntar algunas claves, soluciones, para, bueno, de forma sana, que sea un win-win, que sea un que gana la persona y que gana el empleo, o por lo menos la percepción que esa persona tiene del empleo, que se sienta que cumplió y que también disfruta de su vida personal. ¿Cómo tenemos que poner los límites para que todo esto sea saludable? Sí, incluso las organizaciones que también cumplen sus objetivos, porque tú no trabajas para un negocio, ¿no? También, o sea, como todo un poco. Bueno, principalmente lo que hay que hacer es escucharse, ¿no? Que es un poco lo que nos olvidamos día a día, como frenar en una instancia del día, ver cómo estamos. Si podés frenar tres veces al día y observarte un poco, que eso es lo que nos olvidamos de hacer, es genial, porque digo, empezás a ver, bueno, ¿cómo estoy? ¿Cómo me sentí estas últimas horas? ¿Dónde estuve? ¿Con qué personas me rodíe? ¿Qué comí? Si fui al baño. ¿Cómo me desperté? ¿Qué me hizo mal? Che, estoy un poco, no sé, un poco afiebrado. A ver, y darle a estos signos que empiezan a aparecer, psicofísico-emocionales, darle entidad, porque para que no sea algo acumulativo. Entonces, ya con todo eso, incluso, está bueno que tengas, además de tu check diario, como un espacio donde vos puedas reflexionar, que puede ser un psicólogo, que puede ser un espacio de meditación, un espacio con otras personas que tengan como tus necesidades, como algo donde vos puedas pasarlo a la palabra. Porque hay personas que cuando se quedan muy en la mente se enferman peor. Muy buen punto eso que decís, porque te iba a preguntar, ¿qué pasa si la persona no tiene eso, pero a lo mejor tiene la caminata de todos los días? Si contaba ese espacio en esa caminata o algo así. No, acá lo que vos me planteás es la parte de la verborraje, o sea, de poder hablarlo, de poder sacarlo. Sí, el cuerpo es vital también, ¿no? O sea, no llegué ahí, pero digo, cuando, como el tercer punto principal, digamos, tiene que ver con moverse, ¿no? Mover el cuerpo genera, dice, Espinosa hablaba de que eso conecta con el espíritu, ¿no? Que en el cuerpo está esta espiritualidad que tanto buscamos en un montón de aspectos y está en relación con nuestras propias fisiologías, ¿no? Entonces, prestar atención y hacer algo por. Si vos no podés hacer una clase de spinner o hacer un deporte, no importa. Anda a caminar, movete, subí una escalera, bajá, pero conectate con algo, con la naturaleza, en un parque, en una plaza, dar una vuelta a la manzana, como algo que también incluya esto. Y por último, no es por último, hay más cosas para hacer, pero digo, siempre digo que tenemos que trabajar con la diferenciación entre el rol y la persona, por un lado, y por otro lado, generar conductas y hábitos que a veces suenan cliché, ¿no? Pero es, fíjate lo que comes, todo lo que entra en tu cuerpo, fíjate. O sea, fíjate lo que comes, con qué tal la cena, cómo estás mirando, qué estás leyendo. Bueno, yo por ahí le he tirado un tópico a algunos amigos, jodiendo un poco, exagerando las cosas, pero como para tener una visualización de esto muy útil, que decía, somos lo que comemos. Como para tener una noción rápida de, si vivís comiendo comida rápida, también que no te sorprendan ciertas conductas que puedas tener, además de después lo van a decir. Sí, y el impacto en el intestino, que es como, viste, cada vez hay más pruebas de que es nuestro segundo cerebro, que tiene como el 70% de las neurotransmisores de serotonina, que son las hormonas que nos llevan a estos estados de alegría, felicidad. Sí, ayer tuvimos una entrevista con un super capo, un gastroenterólogo, que hablaba de eso, de los cuadros mentales que hay, que dependen del intestino, algo que por ahí no se sabía, no se sabía, es así. O no convenía. O no convenía que se supiera. Y ahora, bueno, se empieza a saber, ¿no? Cómo la comida también nos puede influir en todo esto. Por lo menos yo para cerrar, porque creo que estamos casi ya con tiempo cumplido, en realidad, sabemos que son tiranos los tiempos en los medios de comunicación. Te quería preguntar acerca de los niveles de jerarquía en una empresa random y esta cuestión de poder desconectarse o no desconectarse. ¿Influye que estés en un nivel de jerarquía alto para no desconectarte o esta cuestión de no desconectarte notás que va más allá de la jerarquía de las empresas? En las jerarquías aumenta la responsabilidad. Entonces, a veces necesitas tener más atención porque como que dependen de vos muchas tomas de decisiones, incluso si trabajas en eventos, por ejemplo, hay otras cosas que requieren muy de tu just in time, ¿no? Ahí tenés que estar ahí. Pero no necesariamente, porque hay personas que tienen puestos como mucho sin posiciones jerarquicas y lo viven igual, ¿no? Entonces, hay que separar lo que es propio del rol y que correspondería tener más atención quizá a determinados horarios y las personas que lo hacen solo porque tienen un, como yo lo digo, el mambo, ¿no? Ahí que está presente y que tienen que controlarlo porque, ponele, que contesten este mail hoy a que lo conteste mañana quizás es lo mismo. Ahora, en un personaje jerarquico, capaz que no. Bueno, a poner la lupa entonces en ese mambo que está bueno de entender también. A veces, y se entiende, ¿no? Es una puerta que abro que no sé cómo la vamos a cerrar, pero tiene que ver también con el salario, me imagino. Me topo con una respuesta. Yo soy milenial, ¿viste? Muy de pares que es, y si para eso le pagan, para eso es jefe o jefa. Que tienen como esa exigencia UC+, que también, en teoría, está recompensado en un mayor salario y por ahí va de la mano, va por ahí, digo. Y no tiene mucho que ver con la psicología. Pero es un condimento. También depende de la cultura organizacional si es de ese modo, digamos que dice, bueno, como les pago, tienen que estar full life. Claro. O si entienden que la salud es para todos y que, bueno, la persona en su rol fue contratada para entender, no sé, que tiene que aparecer un montón de veces más en el día que quizá una persona que está delga 18 y está contratada. Así, todo es cuestión de conciliar información. Entonces yo digo, bueno, yo entré en este trabajo y las reglas del juego son estas. Tengo que trabajar los sábados, domingos y feriados. Y, bueno, tengo que tomar decisiones esos días también y capaz que no puedo descansar. Pero sí tengo que tener mis espacios de descanso. ¿No viste que hace poco hubo una persona que trabajó 140 días y murió? Claro. En China. Yo no sabía ese caso, pero sí, hemos subido información que tiene que ver con Wall Street, que va muy en la mano con eso. Laburan en los baños, no duermen y testimonios de ese tipo que se han muerto en la oficina. Bueno, hay un montón de casos que después un día podemos juntar algunos y charlarlos, ¿no? Pero... Hay una serie muy linda, recomendable, ya que estamos de ya para todo esto, va surgiendo de forma integral, creo que está en Max, que se llama Industry. Vela, te va a encantar. Bueno, porque vos sos especialista en el tema, tiene que ver con esto de los pasados de vuelta de las finanzas. La vamos a ver. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por tu tiempo y toda tu explicación hoy. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Que te vayas a mover. Hasta luego. La palabra aquí en el interactivo de Analia Tarasievicz, es consultora organizacional, es psicóloga, la licenciada Analia Tarasievicz. Bueno, la tiene clarísima, ¿no? Y el análisis bien humano de todo esto que está pasando, que justamente creo que empieza a carecer de eso, Charlie. Y es ahí donde tenemos que llevar la luz hacia lo humano. Se pierde un poco el límite entre lo que es la productividad, lo funcional, el empleo, las responsabilidades. Y por otro lado, la persona, la persona humana. Detrás somos de carne y hueso, no un cyborg, no un T-1000 o un T-800, todavía. Aunque, viste cómo viene esto de la IA. dejamos para repasar, por supuesto, la entrevista completa en nuestra cuenta de YouTube de Ciudadano News, para que la puedas ver las veces que quieras y también compartirla con quien vos quieras. Ya volvemos. El Interactivo.